Con tres niñas en una sola categoría, concursaron los cienfogueros en los Juegos Escolares en el área de velocidad efectuados en Camagüey. De ellas, dos agenciaron cuatro preseas de oro y un récord nacional en los 100 metros con valla, además de tener en la nómina de las velocistas sureñas la mejor atleta de los Juegos Escolares. De vuelta a los entrenamientos, las protagonistas y una de nueva incorporación plantearon sus propósitos con vista a la edición de los colegiales de 2023. Después de dos años que estaba en el COVID, empecé a entrenar para obtener un buen resultado. Empecé en mis Juegos Escolares e hice récord en mi evento de 100 combates y en múltiples también para obtener mis dos Medales de Oro. Estos Juegos Escolares obtuve dos Medales de Oro y lo esperamos también por los resultados y sacrificios que hubo el año entero. Mis expectativas son para estos Juegos Escolares que vienen ahora ser como mis compañeras que en estos Juegos Clasificar, que estas compañeras mías cogieron cuatro Medales de Oro y entrenar bien fuerte para poder clasificar en los Juegos Escolares. Para Empeña González Mejía, entrenadora de estas niñas, constituye un reto y un compromiso. Si en 2022 fue superior al 2019, para ella no hay otra opción que la de preservar o mejorar los resultados, consciente de que nuevamente tiene figuras deputantes en la categoría. ¿Cómo se logró esto? Mucho sacrificio y entrega a los atletas además. Las niñas lo dieron todo día a día en los entrenamientos y por eso se pudo obtener tan buen resultado. Este año nos estamos preparando bien para tratar de mantenerlo, mantener los mismos resultados o quizás mejor aún. El atletismo sin foquero, con seis preseas de oro, dos de plata y tres de bronce, se posicionó en el cuarto lugar nacional en los Juegos Escolares. Resultado histórico para los de esta provincia, en estas ligues. Pero Empeña González continúa la vanguardia entre los entrenadores de la Perla del Sur. Deportivas Primitivo González, Noti Sur.